Contanos un poquito de qué se va a tratar este verano especial en la televisión pública. Bueno, muy buenos días, muy buena vida, muy buena pura vida para todos. Felices de estar en un hecho histórico para la televisión pública. Se van a transmitir más de 400 horas de festivales. Van a estar en la televisión pública festivales que tienen más de 50 años, que debutan por primera vez en la pantalla para todo el país. Así que feliz de ser la encargada de estar ahí de 21 a 22, en lo que será la previa de este Festival País 17, que tiene por finalidad en estos 75 días reflejar no solamente la música y los artistas que toda la gente quiere ver, sino también el porqué de los festivales, la cultura, por qué se desarrollan, por qué tienen tantos años de historia, cómo surgieron y los protagonistas, ¿no? Ahí en primera persona. Así que contenta de comenzar el próximo 5 de enero a partir de las 21 horas a través de la pantalla de la televisión pública. Y continuando de alguna manera lo que hemos vivido con Argentina Baila en estas seis noches de festival de esta Argentina Baila 2016. Feliz de estar acá. Contame un poco cómo van a ser los programas. Sabemos que hay tres emisiones. ¿En cuáles vas a estar vos y de qué van a tratar? Hay tres emisiones, pero hay una emisión especial que va en vivo de 21 a 22. Voy a estar ahí desde el piso, desde la televisión pública, haciendo un poco la previa y un poco el nexo entre los festivales, que también van a salir al aire en simultáneo, se superponen las fechas. Son muchas fiestas, son casi 40 festivales, son muchas horas. Y la verdad que feliz de ser un poco el interlocutor entre lo que pasa en cada rincón de la Argentina y lo que le pasa a la gente del otro lado, que seguramente va a estar ahí activamente participando a través de las redes sociales y siendo protagonista también de estas fiestas. Sabemos que el Ministerio de Turismo de la Nación intervino activamente en el armado de esto y que también vos vas a ser un poco la banderada de contarnos qué tiene para mostrarnos cada uno de los lugares donde vas a estar transmitiendo. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que sí, la idea es un poco mostrar no solamente, como te decía, lo que pasa arriba de un escenario en los festivales más importantes de nuestro país, sino también todo lo que tiene que ver con el de alrededor, con la comida, con los lugares turísticos, con los lugares para pasear, con lo que podés conocer, para que también de alguna manera te vayas armando la agenda de festivales y que sean tus próximos destinos a ver a lo mejor lugares que ni te imaginabas y que por primera vez están en la televisión pública a través de esta gran, gran jugada que se ha hecho a través del sistema de medios conjuntamente con la televisión pública y todos los ministerios que están trabajando activamente para que lo vivamos así. Ana, va a hacerte una pregunta Karina Masoco. Sí. Hola, muy buenos días, Maya. Felicitaciones por lo que se te avecina. Vas a trabajar un montón, sin pausa, pero seguramente entiendo que estás muy contenta. Quería preguntarte si nos podés adelantar a algunos de los artistas que van a pasar por los grandes festivales a lo largo de estos dos meses y algo. Mira, Cari, van a estar todos, absolutamente todos. Los nombres que se te ocurran van a estar desde, por supuesto, los que encabezan las grillas, los número uno a los artistas nuevos, los que están comenzando y también un poco la idea del programa es mostrar las nuevas figuras, los que van a ser la continuación de los festivales y del folclore. Por supuesto que van a estar los nocheros, Abel Pinto, Jorge Rojas, la Sole, todos, absolutamente todos, los que esperás ver, los tequis. Pero la idea también es un poco darle un poco de aire y para que la gente vaya descubriendo las nuevas generaciones del folclore que seguramente tendrán la tarea de continuar con esta historia de festivales que tienen más de 50 años y, como decía, en una transmisión histórica van a estar de protagonistas ahí cada noche durante todo el verano. Gracias.